Música Por ahí dicen que va a llegar el divorcio, la cosa está muy buena, yo estoy muy contento hermano Pues el que quiera que se lleve mi mujer, a mi no me importa nada pues es de segunda mano Ya estoy cansado de llenar ese costal, ya tengo gallo en el hombro de cargar tanto mercado Por eso anoche le dije a mi mujer que me voy a divorciar, que se busque otro marrano Yo soy el primero que me voy a divorciar Todos estamos contentos porque vamos a estrenar Mi mujer está muy vieja y yo la voy a cambiar Por una tipiolista que le guste pa' changuear Pero que bueno, eso fue aquí Deja que arima no No ve como está el pobre Gerardo Cruz No te cases Johnny Las mujeres también están muy contentas porque ya pueden dejar esos que son mal maridos Esos que gastan la plata parrandeando y la mujer como una gata más flaca que un silbido Ayer me dijo Margarita y Soledad, Ana Rosa y Trinidad, la mujer del viejo Lolo Está contenta porque se va a divorciar Y anda loca por la calle buscándose un Coca-Cola Yo soy el primero que me voy a divorciar Todos estamos contentos porque vamos a estrenar Mi mujer está muy vieja y yo la voy a cambiar Por una tipiolista que le guste pa' changuear La cambio, la cambio Deja la guitarra Camina Ayer estaban conversando en el solar La mujer de Don Pastoal con la mujer de Darío Pues ellas dicen que se van a divorciar Los viejos llegan de noche, se vuelvan para el rincón Y no les hacen ni pío Yo soy el primero que me voy a divorciar Todos estamos contentos porque vamos a estrenar Mi mujer está muy vieja y yo la voy a cambiar Por una tipiolista que le guste pa' changuear Voy a ponerme las pilas para irme a divorciar Todos estamos contentos porque vamos a estrenar Mi mujer está muy vieja y ya la voy a votar Por una tipiolista que le guste pa' changuear Por una tipiolista que le guste pa' changuear Por una tipiolista que le guste pa' changuear